Estamos trabajando, como pueden ver ahorita afuera las oficinas ya están demoliendo lo que es el pavimento para poder meter la red nueva y lo que viene el proyecto del plan de justicia para Cananea. Entonces va a haber molestias, va a haber inconformidad con la gente, pero decirles que tengan paciencia porque esto es para bien de toda la comunidad, resolver un tema tan añejo que es el problema del agua y próximamente estaremos en algunas colones también, pues demoliendo el pavimento, las banquetas para poder introducir la nueva red, que son aproximadamente 22 kilómetros de tubería nueva, por lo que hay que irse preparando. Siempre hemos dicho que tengan una forma de almacenar agua, un tote, un rotoplas, una cisterna, porque esto va a suceder. Entonces no queremos o queremos causarle el menor número de problemas a la comunidad y en este caso sabemos que es un problema, pero sabemos que también es la solución. Entonces decirles que el organismo operador de agua en Cananea está dispuesto a ayudarles, pero que se acerquen con nosotros, pero también que nos sigan en nuestra página oficial de Facebook, en nuestras redes sociales, con ustedes los medios de comunicación, donde mantenemos informada a la comunidad de todo lo que hacemos día con día en beneficio y en pro de la comunidad de Cananea.